La primera estación que fue desinfectada fue la plazoleta del estadio. Con agua, jabón y el acompañamiento de estos camiones mezcladores, ocho empleados de servicios generales empezaron a limpiar cada rincón tratando de eliminar virus y bacterias. Con esto garantizamos que queden desinfectadas y que nuestros usuarios sigan teniendo la confianza y la tranquilidad de que estamos haciendo una desinfección oportuna y eficiente. Esta iniciativa se espera sea replicada paulatinamente en todas las estaciones del sistema metro. La idea es poder brindar áreas más asépticas para la tranquilidad de los usuarios. Estas actividades son el complemento a una serie de actividades y de procesos que viene ejecutando la empresa donde estamos logrando que la gente, que los usuarios ingresen al sistema ya desinfectados, estamos utilizando también el antibacterial en las estaciones. Voceros del metro recordaron que el uso del tapabocas es obligatorio dentro del sistema y que con estas limpiezas, sumado a la ayuda de la comunidad, también se combatirá la cadena de contagio del coronavirus.